¡Hola! Agregar objetos en la vida real de manera precisa es una experiencia gratificante en el mundo del e-commerce. Esto sirve para decidir la compra, pues el usuario puede probar cómo se vería un elemento dentro de tu casa. Y es justamente lo que quiero mostrarte hoy, aprender a crear una experiencia de realidad aumentada para e-commerce, donde puedes colocar elementos en la pared, como cuadros, estantes, repisas, fotografía, póster y todo lo que se te ocurra. Por supuesto, también dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Multiplane Tracking permite generar efectos de realidad aumentada en diferentes planos. Actualmente tenemos la versión Patch Editor y Scripting. Ambas requieren cierto conocimiento en el uso de la herramienta y, por supuesto, también existen ciertos requisitos tecnológicos, como por ejemplo, tener un iPhone S6 o superior y que utilice un iOS 11 para arriba, o contar también con un Android de gama alta. La plantilla Patches tiene ciertas limitaciones que debes tener en cuenta. Creo que el punto más resaltante sería que esta plantilla solo admite un único objeto, aunque este objeto pueda seguir anclado a los planos verticales u horizontales. Estas plantillas aparecen en la nueva versión de la plataforma. En esta ocasión usaremos el Patch Template. Como su nombre lo indica, en el Patch Editor podemos encontrar toda la información necesaria para trabajar. Esta primera parte es el proceso de trabajo relacionado a RenderPass. Acá vemos como la cámara y el Tracking Beast Root se conecta a cada uno con su Scene RenderPass para hacer un blend. Luego vemos otras conexiones con otros RenderPass. Y también vemos el Drag Here, que es básicamente el conjunto de objetos a visualizarse en los planos. Este proceso se irá replicando, uniendo objetos, JavaScript y otros elementos. Es un conjunto de Patches organizados. Ahora veremos la otra parte. Presta bastante atención. Acá podemos activar la experiencia haciendo Tab a la pantalla. Tenemos dos Patches cruciales, el HitTest y el PointTrackable. En PlaneType podemos elegir qué plano vamos a utilizar. En este caso usaremos el Vertical. PlayFound está relacionado a mostrar la interacción del trackeo. Se activará cuando detecte el plano. Dentro del Patch PointTrackable tenemos tres salidas. El Found, que permite mostrar u ocultar el objeto. El Output de Position, el cual conectaremos con el eje del mismo nombre del objeto. Lo mismo haremos para Output de Rotación y de Escala. Listo, ahora vamos a importar un objeto 3D. Creo que esta plantilla nos puede ayudar a colocar objetos virtuales dentro de tu casa, como lámparas, muebles, pinturas, mesas, entre otras cosas. Por eso yo voy a usar un cuadro famoso, la Mona Lisa. Lo buscamos en la librería de Sketchfab. Creo que este archivo es genial. Le importamos. Agregamos el archivo dentro de la jerarquía del Drag Here. Ocultamos este block. Este archivo de la Mona Lisa tiene una pared. La borramos sin problemas. Ahora sí, vamos a probarlo. El filtro reconoce la pared. Y ahí puedes activar el cuadro. Hacemos Tab y mira como aparece el objeto. La podemos posicionar en cualquier pared. Me gusta el efecto. Tenemos un buen resultado. Si usamos All Type, podemos posicionar el cuadro en cualquier plano. Ahora iremos más allá. ¿No sería genial agregar cualquier imagen en la pared? ¿Sin tener que crear a cada rato nuevos filtros? Para eso usaremos Gallery Texture. Para crear este otro filtro, he creado un modelo 3D. En Blender puedes editarlo para cambiar su forma o posición. Lo que he trabajado aquí es el plano del fondo del cuadro. Esto nos permitirá cambiar imágenes. Lo guardaré en formato GLB y se llamará Picture Frame. En Spire Art, tenemos que arrastrar el modelo 3D. Luego lo subimos en la jerarquía. Ocultamos este block. A este modelo llamado Picture Frame, lo modificaremos. Le reducimos la escala. Luego vamos a abrir el modelo 3D. Verás que tiene dos elementos. Frame y Plane. Entramos a Plane. Y crearemos un nuevo material. Vamos a cambiar las características. Usaremos Flat en Shader Type. Y cambiaremos también su textura. Hacemos clic a este más. En la opción Texture, elegiremos Gallery Texture. Listo. Ahora sí, en Material, haremos el cambio de la textura. Ya tenemos todo. Vamos a probarlo. Al igual que el primer ejemplo, tenemos que escanear la zona. Y luego hacer Tap en la pared. Acá tenemos nuestro marco con fondo transparente. Date cuenta que te parece la opción Add Media. Aquí presionamos y elegimos una foto de tu cámara. Y listo. Tenemos una experiencia más útil. Ahora ya sabes cómo quedará las pinturas en tu sala. Y bajo estas ideas, puedes crear otras diferentes opciones. Tú pones el límite. ¿Qué te pareció? Realmente el e-commerce se nutre bastante de la realidad aumentada. Y es precisamente estas experiencias las que mejoran el proceso de interacción. La realidad aumentada puede ser también útil, aparte de generar un gran impacto. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.